Muy buenas a todos, soy Nath y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Dorado Type-Block junto a nuestro amiguito de Sion Bailongo, tío. Al Splion Bailongo, como cada día es. Es el Splion Bailongo. Un like y un favoritos para más Spl... En fin, sí, sí, además darle like, darle like, ya que estoy. Hombre, por favor, episodio número 20. Un número redondito, que tiene cero. O sea, al tener cero ya es un episodio especial. Como seguramente las notas de tu curso, eh, que te estoy viendo. Bueno, Nath, cuéntame, ¿qué tenemos que hacer hoy? ¿Qué hicimos en el episodio pasado? Pues en el episodio pasado conseguimos, vamos, nos enfrentamos al líder del gimnasio de esta ciudad, de tipo siniestro. Pasaron cosas que tenéis que ver en el episodio. Es que ni os lo voy a decir, iros al episodio anterior. Echarle un vistazo y ya sabéis. Team Nath. Y nada, pusimos los motes por fin de los Pokémon que no tenían, conseguimos vuelo y entramos aquí. Que no sé qué cojones es. Efectivamente. ¿Tiene algún problema? Encima va de chula, es que no... Bienvenido al puerto de... Bienvenido al puerto de puerto de Júpiter. Estamos en el puerto de puerto. Zarparemos rumbo a Isla Terra. ¿Quieres montar un crucero? ¿Vamos a Isla Terra, tú? Yo le voy a decir que no, espera un momento. Vamos a echar un vistazo, que es... No. He quedado con ganas de mal, no sé qué. Todo... Venga, vamos, como este... ¿Nos vamos entonces? Venga, nos vamos. Espera, yo por si acaso siempre voy a echar ahí un vistazo al equipo. Ya sabía yo que... Estoy entrenando poco a poco, o sea, en los momentillos esos que encuentro entre episodio y episodio, para que no me revienten el culo. Poco a poco, como si en esta serie hubiese que debería haber poco a poco. Isla Terra, ojo. Vale, pues estamos en Isla Terra, sí, señores. Vale, a ver... Esta ciudad es la más alejada de Alastia, es la más alejada de Alastia. Aquí ya venden max pociones y restaurar todo, me estoy asustando. ¿Qué cojones pasa aquí? Hostia, tú, eso significa que nos hemos adentrado ya en un terreno peligroso, como en cada ciudad siempre... Y aquí hay una cosa de una pokeball con un cartel. Como hay otro gimnasio, me mato, te lo juro. No creo, aquí hay otro gimnasio, no, por favor. Isla Terra, seguro que es gimnasio tipo tierra, tío. Sí, 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 confirmamos, confirmamos, confirmamos. Confirmamos que hay otro gimnasio, tú. No estamos en... Vamos a inspeccionar primero, ¿vale? Sí, sí, por si hubiera que hacer algo antes, que se agradecería muchísimo porque... Que nos van a petar el culo, tú, que en el anterior estaba el hundum. Mira, 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 ¿se puede saber por qué se ha entrado en mi casa sin permiso? Por fin alguien crece. Es muy decente, tío. Sí, aún así es demasiado decente con nosotros, ¿no? Con el quiera de vosotros. M-04, mira el gordito. No, la fuerza, tío. Pues será, ya sabemos, qué M.O. desbloqueamos en este gimnasio, ¿no? Pues sí, tiene toda la pinta. Eh, mira quién está aquí. Espera, espera, ¿un pescador? Eh, un pescador, ¿dónde estás? No, no, pero aquí no me dan nada. Ojo, ojo, espera, este texto es interesante. Una vez investigué la cueva del norte y no logré encontrar nada, pero notaba un aura extraño en aquel lugar. Como si me observase entretenidamente algo muy, muy maligno, aún hoy me pregunto qué sería aquella sensación que tuve en esa cueva. Algo pasa. Quiero, quiero, estoy dentro del coche, pero fuera, mira, esto es... ¡Wah! ¡Wah! Puto amo, que soy chavales. Así es como, mira, 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 mira. ¡Wah! ¿Sabes la historia de Cefiro de Arastia? Dice, en todas las ciudades hay un agente malo. Una agente malo. La agente mala. Qué grande, buen guin 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 guin. Eh, vale, estos dos viejetes... Bueno, viejetes. Eh, Ginés es el líder del gimnasio que más vieja está aquí. Vale, sí, o sea que... ¡Stilix ha dicho! Espera, 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 espera. Ginés es el líder del gimnasio que más vieja. Ginés, ¿de qué me suena ese nombre, tío? Me suena mazo, en plan, profesor Ginés o algo así. Eh, nos vamos a enfrentar en serio... No sé, pero vamos a hablar con Ángela Sakura, que está por aquí, ¿no? ¿Dónde está? Como quiera luchar o algo, me muero. ¿Dónde estás tú? Está aquí, está aquí. ¿Dónde? Ahora, pero... Vale, vamos a hablar. Eso es. Ah, no, es Dante, ¿qué cojones? Ah, es Dante. ¡Ey! ¡Ey! Te estás rezagando, ¿eh? Yo ya he conseguido mi quinta medalla. Nosotros también. Esta es la sexta. Claro, que uno es de pacotilla. Es verdad. ¿Qué tal si echamos una batallita para comprobar el nivel? Por supuesto. No nos ha dejado elegir, pero venga. Electrox. Este... ¡Qué guapo! Ya empieza, tío. Ya empieza. Es fantasma eléctrico, tío. ¡Qué guapo! Si he ruido, me baja la defensa. Psíquico. ¡Critico! ¡Buah! Restaurar todo ya tiene. Este de primeras. Sí, es eléctrico. ¡Pantalla luz! Me caigo en su caravera. Vamos. Confío en ti, yo. ¿Qué guapo? Me voy a meter un psíquico. Me voy a meter otro danza de espada por si acaso, ¿sabes? Me voy a meter otro psíquico. ¡No! ¡Golpe crítico! ¡A chuparla! ¡Adiós! Bueno, tienes todavía a Flavi. Como que no le ha... Le he hecho golpe cara. Te soy gilipollas, tío. Vamos. ¡Ay, mamasita! ¡Ay, mamasita! Sí, hemos hecho lo mismo con el Arcanine. Ese era... Ah, no, vale. Ahora un Arcanine. Vamos con Surf. Mordisco. Ojo, que soy tipo planta también, ¿eh? No me retrocedas, hijo de... Pero has retrocedido dos veces, tío. Yo también. Y crítico de Asquaz, ¿en serio? Recuperación, vale. Para recover no... Otro Asquaz no me hace... No me mata, vale. Menos mal. Sí, o sea, más o menos me había hecho crítico. Eh, espera. ¡Oh, hidrobomba! No, no se lo voy a enseñar. Estúpido, dando. Como saque ahora... Ahora el... Yo solo te digo... De que como saque al Dragonite... Te vas a encontrar con otro Pokémon especial, ¿vale? Glaltura. Al Dragonite. Glaltura... Ese es el Glali, ¿no? Eh, sí. Vamos a sacar por fin, ¿vale? A nuestro querido Flavi, que nunca sale. Yo estoy por estrenar a Giang... Oh, no, venga. Voy a tirar por lo seguro, tío. Vale, Metagoros tiene, tú. ¡Cágate, cágate la putita! Que no recuerdo si era Metagorosigma o no, mierda. Un Dragoner. ¿Has estado con el Dragoner? Ah, no, no, no. Estoy con Metagoros. Vamos a acabar con Metagoros, tío. Vamos con Flavi. Vale, es Metagorosigma. Es veneno siniestro. Me cago en la puta. Vamos a bajar la defensa. Guerra de metal. ¡No! Y se sube al ataque. Venga, tú. Mierda, que tiene Clear Body. Le he cagao. Yo estoy un poquito tenso, tío. Porque en realidad creo que... Hostia, tú. Encima está. Eh, creo que va a tener que morir alguien ahí. Creo que vamos a palmarlos. Los dos, tú. Creo que vamos a palmarlos, tú. No me lo has creído, tú. Young, por favor. Vale, me voy a tener que sacrificar algo. Tiene movimiento. Tenía que haber aprendido Garra Dragon ya, tío. Vamos a ver si Didi lo aguanta. Didi. ¿Garra metal? No lo aguanta. Didi, fuera. Vale, Catcakes. ¿Tienes Omnífero? ¿Tienes Omnífero? Defensa de Hierro. Venga. Ha fallado el Omnífero. No. ¡No! Me estoy sudando en la gota gorda, tío. ¿Furia de lagón? No puede, tú. Me mata. Me mata. Creo que me he perdido en lo que los dos. Lo sabes, ¿no? Me mata. Tío, llevamos siete minutos de episodio. Me mata. Restaurar todo. Tu puta madre. Rayo no le hace nada, tío. De eso dulce, ¿qué hacía? ¿Confundía? Confundía, sí. De eso dulce. Pokémon. Vale, suerte ya no es tipo... A rezar, colegas. Ya no es tipo cero, psíquico... Uf, vale. ¿Qué cojones? Espera. ¿Te lo has conseguido cargar? Sí, al Dragonair, pero al Metagross no. Tú, es que claro, está con... Está haciéndose defensa a hierro, tú, y no. Vale, si le meto el crítico, por favor. Crítico, crítico. Vale, crítico, pero le quito a un mojón. No tengo claro qué hacer, tío. Tengo super poción. Creo que se lo voy a dar a Beto. Es que es el único que puede hacer algo. Yo encima estoy sin pociones. LOL, tú, ¿en qué momento nos hemos metido en este combate ahora? Creo, y te lo digo sinceramente, porque yo soy especialito en ver cuando se acaban los loques. Creo que este es nuestro fin. Creo que se acaba de terminar el bloque. Garra Metal no lo aguantamos, ¿verdad? Ni de coña. No lo aguantamos, eh. ¡No lo aguantamos! Aquí no hay de la super poción, tío. Se lo voy a dar a Charly. Aunque claro, ahora me... Vale, ven defensa ya. ¿Qué tipo será? Veneno siniestro, solo afecto tipo tierra. Me cago en la puta. Cuchillada crítico. ¿Tengo más pociones o algo así? Veneno siniestro. Vos, suerte, gran perla, cinta, focus, proteína. No tengo más. Es que por eso vendían... Por eso vendían, tío. Eso he restado todo, tío. Sí, 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 sí. ¿Cuál es que nivel 45, tú? Peso dulce. ¿Ppsíquico? 10 PS. ¡Oh, crítico! No me lo crea ni yo, tú. ¿Qué tenía el dragón, tú? ¿Qué tenía el dragón? Ha muerto mi pichufeo. Ha muerto mi pichufeo. Espera, espera, ¿qué tenía el dragón? Furia Dragón y cosas. A mí me haces todo el lado de Furia Dragón. Voy con Montes, que creo que puedo estalear bien. Último Pokémon. ¡No! Espera, ¿qué he metido? Restaurar todo. Acabo de... ¿En serio, tío? Eso es una putada, tronco. No me jodas. Voy con recuperación, lo primero. A ver que me saca. Onda Trona, supongo. Furia Dragón. ¿Ha muerto mi inicial? Acabo de morir el inicial. Ojo. No tengo nada que hacer, tío. Recuperación, psíquico, muerto. He perdido. GG. Yo aún tengo esperanza. Vamos a tirarle rayo. Furia Dragón. Vale. O crítico, creo que le puedo ir estaleando. Portazo, ¿vale? Recuperación. 87. Tío, me falló el supersónico. Jan muerto. Y panda muerto. Enhorabuena. GG. Nate. Se acabó el... He restado todo. He restado todo. No, no, sí lo tengo. No, no, no. Que digo que me acaba de meter a mí en restado todo. Yo he perdido. ¡Ojo! Puedo ganar el Loki. O perder con Nate. Y mi anterior Loki lo perdí junto a Mota. No quiero. No quiero. Portazo. Como me he tomado crítico. No es muy eficaz. Vale, voy a meter otra recuperación ahora. Porque ahora es más... Uf, vale. No llego a meter otra recuperación ahora. Vamos a meter otra recuperación. Sin prisa, sin prisa, ¿eh? Rayo. Voy a meter otra recuperación ahora. ¿Cómo os quedáis? Eh... Además justo hemos empezado a grabar y ha sido en plan de... Joder, episodio 20, qué guay. Ya cambiamos de número. Pues ha ganado Splayon. Enhorabuena, ha sido ahí. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿En qué momento nos hemos metido en esto, tío? No teníamos que habernos metido en este compadre. Lo sabía. Eh... Es que además, o sea, podía haber ganado, tío. El ultrapuño habría reventado al Metagross. Se ha utilizado en restaurar todo ahí al Metagross, a ver que no era al otro. Episodio 20, perdemos en... Bueno, pierdes en tu canal. Dice, estuvo genial. Sígueme, te acompaño al gimnasio. No, 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 no. A mí no me... Ah, vale, vale, vale. Digo, ¿venís a desafiarme? Pues me vas a exculpar debo ir a la torre de radio. ¿Otra vez en la torre de radio? Vale. ¿Sabes que la prueba de la ADN salió era del profesor? ¿De Noel? Sí, eso dijeron en los resultados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cabrón, quita lo que estoy leyendo. Bueno, sí, eso dijeron los resultados. ¿Qué haría él allí involucrado? Mejor que vayas a su laboratorio. Vale, tengo que irme... Ya por las risas, tío. Soy un perdedor, tío. ¡Soy un jodido perdedor! ¿Y esto es vídeo de él? ¿De qué es? ¿Del jueves? No lo tengo claro. Sí, porque hemos grabado ese cuarto que grabamos, ¿no? O sea, sería el del jueves que viene. ¡Ojo! ¡Ofu! ¿Qué hacemos ahora para el fin de semana? Nos hemos quedado sin vídeos, gente. ¡Te cago en la puta! Tenemos que hacer un nuevo bloque, ¿vale? Esto no se puede quedar así. ¿O hacemos como otros Pocotuber? No, 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 no. A mí sin mariconadas, ¿eh? Hombre, por favor, me tienes agarrado el brazo. Esto es muy sexual. No me puedes decir qué decimos. ¿Qué no está para mí? No, no, no. Bueno, chicos. Ya sé. ¿Qué decir? Se acabó el bloque. No me lo esperaba tan pronto. Yo tampoco me lo esperaba ni tan pronto. Y mucho menos así, ¿sabes? O sea, ha sido como... He sobrevivido por un puto crítico de Charlie, tío. Charlie. Eh, eh, mi inicial ha resistido. Ha resistido. ¡Prrra! Hoy sí que sí, por favor. Este es el canal de Nate. Sé que lo veis menos personas, pero si por favor podéis reventar el baile. ¿Dónde coño está Nate? ¿Se ha metido ahí? En fin. Eh, es que no sé qué cojones. Tío, te acabo la serie de repente. Minuto 13. Nate ya se va del plano. Ah, todo por culo. Ya sobro, tío. Ya sobro. No puede ser. Fucking loser. Pues... A ver. Vamos a resolver unas pequeñas dudas. Esto ha venido muy rápido. La cosa... Bueno, hemos... Ha perdido Nate. Yo me corono ganador del Loki. Ya sabéis que en estas cosas, aunque yo no haya llegado a la liga Pokémon y me lo haya pasado tal cual... Claro, no va a seguir él solo conmigo aquí mirando así en plan. En cuanto uno pierde, el otro gana. Así que me corono ganador de Pokémon Dorado Type Lock. Un... Ha sido un placer jugar esta ronda. Un placer. Está Ron contigo. Haremos más... Ha sido la primera, pero no la última. Eh, ha sido tú... ¿Has perdido tu primer dual? He perdido mi primer dual. Ahora voy a... Voy a hacer una cosa que tengo necesario decir. ¿Tú te acuerdas lo que me decías por Twitter de que el Team Nice iba a ganar? ¿Qué me decía la gente en los comentarios de que el Team Splayon al principio era una mierda? Pero que el Team Splayon poco a poco se hace un buen equipo. A ver, ojo, un buen equipo en realidad. ¿Te crees que haya aguanto más? Está bien ahí. Así que nada más. El canal de Nath, por huevos, yo creo que la gente se va a acabar metiendo tarde o temprano porque en los mejores momentos, digo yo, la gente dirá, ¿qué cojones acabo ya la serie? Así que, por favor, sé que es algo un poco impensable en el canal de Nath porque Nath está volviendo a empezar. Sois menos los que lo estáis viendo. Pero si venís de mi parte y dejáis 200 likes, os como el culo. Y Nath también. Nath la polla por delante y yo el culo. Vale, no, es coña, ¿vale? Pero a Nath le encanta la idea. Ha sido... En fin. ¿Tienes algo más que decir? ¿Tendrá algo que decir? Digo yo, ¿está bebiendo agua? ¿Mi agua? Bueno, es su agua. No tengo nada que decir. Estoy decepcionado conmigo mismo. ¿Seguro? Vamos a contar y ya no es poco un grado. Luego ya está, chicos. Rip Team Nath. Pero con el corazón. Todo junto. Rip Team Nath, pero con el corazón. Es broma. Una cosita. Sé que han sido 20 episodios. Sé que no ha sido tanto el feedback como el Pokémon Chaos. Pero depende de vosotros que hagamos un vídeo recopilando, yo que sé, o viendo los mejores memes de esta serie. Podéis mandarnos los memes en, yo que sé, en Mominfinándonos. Es que los iremos guardando. O por ejemplo, hashtag meme dorado type blog. Por ejemplo, ¿vale? Meme dorado type blog, mola. Si hay suficiente, claramente haremos un vídeo aquí reaccionando a ellos, viéndolo, riéndonos un rato, recordando la serie. Y sobre todo, saldréis en el vídeo con vuestro Twitter, que creo que eso os mola bastante. Siempre que lo digo, la gente hace así. Se pone cachondo, tío. Se pone cachondo. Tío, 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 tío. Tío, ¿y ahora qué? Esto es que no despide el vídeo, que ya nos vamos por aquí. Despide el vídeo, que ya nos vamos por aquí. Joder. Me cago en mi puta vida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!